Pero los fieles tanto vallan, ¿verdad que tenemos que lima? Para la música de la banda que nos vea a través de redes sociales Síganos ahí a través de la página Puerto Rico Grupo Puerto Rico Oficial Vea los videos musicales de Puerto Rico A través de la página de Juan Mix En YouTube En Facebook, Juan Mix presente esta noche Ya está Para la música vallan los llamas Para toda la banda que les siga pasando súper bonito Los éxitos grandes de la máquina del sabor de Puerto Rico ¿Estamos listos, manalito? El Paseo Vallenato, todo el mundo A ver, dice más o menos un pariente ¡Vamos a mis señores! ¡Juega! Yo quiero que nos guste este paseo En esta noche vamos a margar los arreglos Yo quiero que nos guste este paseo En esta noche vamos a margar los arreglos Yo quiero que nos guste este paseo 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 Música 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 Bailamos y gozamos 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 Bailamos